Bienvenidos una semana más a nuestra habitual videoprueba Hoy, en esta semana, repetimos el coche del grupo BMW La semana pasada estuvimos con el BMW Serie 5 Y ahora casi que cambiamos al lado contrario en cuanto al tamaño Porque pues hemos probado la nueva generación del Mini Cooper Aunque te recuerdo que si quieres leer un resumen de esta programación complementaria La tienes en el texto descriptivo, así que empecemos Hola Olita, vecinito ¿Pero esto qué es? Los coches, a lo loco No voy a mentir Antes quiero hacer un pequeño inciso, una pequeña aclaración Estamos haciendo todo esto solo por la parte eléctrica del nuevo Mini Cooper ¿Por qué? Sí, también hay variantes de gasolina Pero son coches totalmente diferentes Con plataformas diferentes, dimensiones diferentes Todo diferente Solo se parecen en estética Además, la presión de gasolina es básicamente un rediseño muy profundo De la anterior generación que data desde el año 2014 El Mini Cooper eléctrico hemos probado es totalmente nuevo Ahora sí que sí, empezando a hablar del diseño exterior, de la estética Esto bueno, también se podría extrapolar en parte al modelo de gasolina ¿Verdad? Una zona delantera que bueno, se ha renovado Se ha renovado Aunque tenemos una zona delantera característica de los Mini Con unos faros que nunca han dejado de ser redondos y que le dan ese toque Además, bueno, en esta versión eléctrica la parrilla está cerrada El lateral, muy mini Con formas muy cuadradas Y bueno, si tienes el techo en blanco Pues hay esa especie de techo flotante que pretende Pues que se ha quedado bien Ahora, los tirados de la puerta están enrasados Puede que sean más aerodinámicos Bueno, eso es cosa de la Fórmula 1 y BMW Ya no está desde hace 15 años Así que no lo sé Y después está la parte trasera Lo que más ha cambiado en un Mini Ahí es que pues De tres generaciones que hemos tenido Ahora con esta cuarta generación La forma de los pilotos traseros cambia radicalmente Aunque pues sí que tenemos ahí Sí que puede hacer cierta referencia A la bandera de Inglaterra Pese a ser uno de los coches menos ingleses De marcas inglesas Y por el lado positivo No como los MG Estos pilotos traseros además están unidos por El elemento que hay con el nombre del modelo En este caso, Cooper O la S Con la S en amarillo Si has elegido la versión S Si no, pues Olvídate Y vamos a hablar de dimensiones Porque ha cambiado ahora 3 metros 86 de largo ¿Vale? 1 metro 75 de ancho Y una altura 3 centímetros No salta de 1 metro 46 La distancia entre ejes Es de 2,53 metros Y toca hablar del maletero Que tenemos un maletero De una capacidad mínima Similar a la anterior generación Así que han sido muy conservadores En ese sentido 210 litros Que están bien Para un coche de estas características Son 210 litros Algunos cosas aquí Aunque sí que pues Se han aprovechado relativamente bien Es un maletero y capaz Que se pueda ampliar Esta capacidad a 800 litros Abatiendo Abatiendo la segunda fila de asientos Y bueno pues La verdad no sé quién Usará 200 litros de maletero Podría ser uno De los puntos a mejorar En este coche El aprovechamiento Del espacio Aunque Esto pues A ver si para Una futura actualización Aprovecha mejor Todo el espacio Un poco Si dicen ser tan Retro Tan vintage ¿Por qué no aprovechen El espacio de la misma forma Que en el mini original? Bueno Esa es la sensación Que nos quieren dar En el nuevo En un nuevo interior Un interior que Pues Te dirán ellos Que Te vendrán la moto De que es muy retro Muy vintage Y todo eso Pero es que la verdad A ver Solo se inspira En que tiene Algo En medio Con Los kilómetros por hora Y tal Porque es A través de esa pantalla Donde se maneja Absolutamente Todo ¿Sí? Ahí está El cuadro de cimentos Puedes ver El consumo de Electricidad En este caso Puedes cambiar La estación de radio Hasta Tienes que subir Y bajar la temperatura Climatizador Allí Esto Pues la verdad Es que no Esto No es para nada Práctico Aunque Bueno El volante También tiene El suyo Que tiene dos radios Y medio Porque el tercero Es una tela Muy similar Al de Mini Countryman Aún así Tenemos también Cosas raras Como Ese Mando Ya visto Por ejemplo También por ejemplo En el Countryman Y bueno En general Pues Las calidades Pues Si que se les notan Realmente Premium Si que se les notan Realmente Buenas calidades Y bueno No sé si Tan acordé A precio Bueno Yo Yo diría que si Si que Esto si que es Un coche Premium Plazas traseras Pues Son pequeñas Son pequeñas Aunque pues Bueno Hay cierto espacio Y son Algo Algo Útiles En los coches De tres puertas No suelen destacar Mucho en este sentido Y bueno Este Mini Pues Tampoco Viene a Confirmarnos Nada Bueno Hay un pequeño Tuve de transmisión Pero como no hay que llevar Un pasajero central Pues No importa Básicamente Así que Pues En general Como estos coches Son cuatro plazas Pues No hay mucha Historia que decir ¿Y cómo se conduce Por la ciudad? Pues Muy bien Esto es mejor Que la anterior Generación En su O en su Molo La dirección Pues Es Normalita Para ir por Ciudad Y eso sí La respuesta Del motor Aprovecha muy bien Los 184 caballos Bueno En ciudad No vas a notar Toda la suma Esa más presión Los 184 caballos A fondo Aunque Los eléctricos Entregan La potencia Inmediata Y sí Se nota Para que Para que Nos vamos A complicar La vida Que no puedas Ir a más de 30 o 50 Pero Tienes 184 caballos A ver Son 1650 kilos Tampoco Se mueve Tan Rápido En comparación A su peso Tampoco Tiene una Real Acipes Sobre El día Brutal Pero A mí Las sensaciones Hay ciudad Sobre todo A celebrar Pues Se nota Carreteras Segundarias La dirección Mantiene ese Go-Kart Feeling Que llaman ellos Pues Sí De una forma Un poco Megatrónica Porque Tiene un sonido Artificial Pero Sí que es De los mejores Coches En su segmento Hoy Tanto Premios Como No Que Mejor Baniálicamente Balance Y cabeceo Muy poco Prácticamente No se nota Antes Si con 184 caballos En su máxima Presión En su cabello Que es la Básica Bueno Pues En general Las reacciones Son seguras Nobles Y te lo puedes llegar A pasar bien En autores De su autopista Es donde más Han mejorado En donde más Se notan Las mejoras Que ha hecho Mimi Y donde Pues Se desbanca Por ejemplo De Aston Martin A la hora De mejorar Porque Ahora Como han hecho Un coche Desde cero Eléctrico Y pensando En el eléctrico Tenemos Prácticamente El doble Autonomía Tenemos Reales En autopista Alrededor De Doscientos Sesenta Kilómetros Que eran Los mismos Que te hacía Antes En ciudad Así que Mejora Absoluta Además También Insononización Está Muy bien Insononizado Ofrecen Un rodaje En general Pues Siempre Que quieras Es un coche Muy calmado Y muy Tranquilito ¿Y cuál es El apartado Más Doloroso? El precio El Mini Cooper E Más barato Con el acabado Esencial Parte Desde Treinta y cinco Mil Doscientos Cincuenta Euros Yo pagaría Estos Treinta y cinco Mil Euros Por este Mini Sí Sí Porque Por ejemplo El resto De rivales Generalistas Están Alrededor De De ese Precio Y Y Este Mini Ofrece Más calidad De autonomía En la versión Que lo acabo de ver Tienes Poco menos Pero Igualmente Puestos A comparar Pues Está El precio A precio Generalistas Ofrece Más calidad Que El resto De estos Conclusión Es recomendable Sí La relación Caída A precio Es muy buena No sé Si calidad Precio Autonomía En la versión E Está ahí Haciendo Doscientos Diez Kilómetros En condiciones Muy favorables En ciclo Dominado Priorizando Autocista Pero Sí Me acuerdo Es recomendable Relación Caída A precio Que estás Llevando Muy buen Producto Y además Que Se fabrica En China Spotlight Es una fusión Entre BMW Y Goldmotors Lo fabrican En China Pero Con caridades Europeas Y con el respaldo Del grupo BMW O sea Que Es De lo más Cercano Que hay A tener Un coche Chino Con Disponibilidad De Recambios Así que Pues Ahí Lo Lo dejaríamos Aunque también Los BMW Mini Son especiales Y bueno Esto sería Todo por nosotros Nos vemos Y bueno Y bueno Gracias.